Viernes de petrificados, viernes de Dr. Stone con el capítulo de manga número 212 titulado Piedra al espacio, con portada a color aquí en las estepas japonesas comiendo pinchos donde Senku nos invita a darle una mordida a la carne y a Kohaku que parece muy alegre de vernos Primera página a color con la medusa haciendo estragos desde América con el conteo oficial de 8 años de viaje sumando los 7 que estuvieron petrificados y ahora que terminó la vuelta al mundo regresan a Japón a despetrificarlos a todos El primer puerto es la isla del tesoro donde desembarcan para liberar a Soyuz que está basadísimo Mira nomás ese cuerpo bien pulido y a Amarilis que celebra tomándose de las manos con Kohaku Io el ex policía se sorprende de que a pesar de llamar a la isla como una del tesoro hayan japoneses tan mamados sobre ella y este par de despetrificados son los padres de aquellos con trenzas ridículas que servían a su casa Ambos son ostentosos y bulliciosos pues reconocen a Senku por los rumores que se han esparcido sobre él son en total 5 sujetos que han estado trabajando bajo las órdenes del reino de la ciencia hasta caminan en tropez con sus herramientas en la cintura y palas al hombro Senku se le acerca al nuevo líder Soyuz y le pregunta por una supuesta tarea especial que le encomendó pero no se revela que es Chrome y Suika tampoco saben de qué se trata es un secreto Según el buen Soyuz no fue nada fácil y le tocó traer refuerzos y material desde Japón por eso es que están esos caballeros allí Gen se aproxima a la gran oreja del líder y lo felicita por desempeñar de gran forma su papel de jefe en ese momento Soyuz da un aviso de que le preocupa a Ruri que es la que dirige en las vastas tierras de Japón con tantos revividos ya que él no tuvo más información desde el continente esa misma tarde todos parten en el Perseus a todo motor hacia su antiguo país Yoke se saca un moco afirma que desconocía que mientras ellos estaban dando la vuelta al mundo aquí estaban trabajando en una tarea muy difícil no les envidia nada ya que el trabajo de ellos fue más molesto y tedioso que hacer computadoras Amén dice Senku Pronto al atardecer logran ver el monte Fuji en el horizonte paisaje que los emociona hasta la nostalgia cuando llegan al imperio de la fuerza esa fortaleza que edificó su casa los encuentran a todos arrodillados con la frente tocando el suelo pero un poco enterrados por el accionar de la naturaleza también se topan con muchas rocas acumuladas alrededor y de gran tamaño desentierran a cada uno y lo van reviviendo como mejor pueden una de las primeras es Ruri que es despertada por su hermana Kohaku que al verla de nuevo la abraza calurosamente tanto que la levanta con ambas manos muy fácilmente hasta salta sin problema alguno vaya fuerza de Ruri dice Gen ¿Cómo es posible que tenga un brazo tan aguerrido? Chrome a su lado afirma que es la hermana de la gorila la hermana mayor así que debe serlo Kohaku que le escuchó compararla con aquel animal que tanto dolor de cabeza le dio corre y le da no 5 sino 10 coscorrones al pobre brujo dejándolo cabeza al suelo Su hika que ve todo reconoce que hacía tiempo que no veía eso ¡Eh! El tiempo pasa y la leona permanece afirma Senku Ruri que vio toda la escena detrás de una roca corre a aliviar el dolor de Chrome que se levanta para no parecer tan patético y le comenta un guiño a su pretendida desde que me fui y regresé nuestra edad es ahora la misma bendita sea la petrificación la sacerdotisa lo detalla más detenidamente y le da la razón de alguna forma has crecido mucho con esta maravillosa expresión de enamorada Chelsea, la topóloga que se caracteriza por su imprudencia ve lo que sucede y grita a los cuatro vientos que a Chrome le gusta a Ruri y está enamorado de ella siendo Gen el que corre a silenciarla porque avergüenza a la jefa así no se hace Chelsea se lo arruinarás al pobre Chrome pero el buen Chrome sale al paso diciendo que a cualquier hombre listo estaría fascinado por Ruri de seguro muchos la quieren en secreto al igual que él bueno pues ya no hace falta Chelsea el cabezadura de Chrome se enterró solito Ruri se avergüenza aún más y todos los que lo escucharon dudan de la madurez del brujo cuerpo de viejo corazón de niño da un milímetro adelante para luego darlo atrás y Suika también se sorprende pues no lo sabía y espera que la topóloga no vuelva a hacer algo así dejando eso de lado Chrome felicita a Ruri por construir el muro de rocas alrededor del campamento bien hecho Ruri claro que lo es dice Senku gracias a esa idea los fuertes vientos no lograron derribar árboles sobre las estatuas en aquellos años petrificados pero Ruri afirma que ellos no construyeron esa pared de hecho no estaba allí cuando vino la luz verde del horizonte Kokuyo el padre de Ruri y Kohaku creía que fueron Senku y los demás quienes los habían levantado dejando los pensativos acerca de dónde provinieron esas murallas un par de sombras se escurren entre los arbustos se esconden apenas Suika los divisa ese Stanley que viene con su pistolón otra vez ah no 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 son Chalk el perro y el cerdito Sagara las mascotas consentidas de la doctora Suika ambos lagrimean y tiemblan de la emoción su reencuentro los hace correr y abrazarse donde Chalk no deja de lamerle el rostro claro el rayo no los petrificó por no ser humanos dice Gen durante estos 10 años han estado sobreviviendo en los alrededores de la aldea y el perro trae consigo una boca en su hocico retirándola del muro al igual que el cerdo fueron ellos dos quienes construyeron esa pared Suika al verlos le alegra saber que han trabajado duro para protegerlos a todos y detrás ocultos en la pradera hay una magnífica sorpresa las mascotas tienen familia 4 cerditos y 4 cachorritos más la naturaleza es perfecta pero es una despedida solo han llegado a ver por última vez a la pequeña Suika ya que deben velar por sus crías y ella lo ve marcharse despidiéndose en su memoria permaneciendo triste porque así siempre son estas situaciones por otro lado Kokuyo interroga a Ryusui acerca de esos graneles que lleva consigo que han traído allí es un regalo del mundo afirma el director Nanami y como ya está haciendo filo y la solitaria no espera Frank Coise prepara un enorme wok de arroz del cual también le echan a las mascotas que se fueron pero se fueron fue a comer la convivencia mutua es indispensable para la supervivencia dice Gen Frank Coise ahora se prepara para cocinar algo especial para todos un alimento que les dé fuerza y sane el alma no será una bola de arroz como en Tailandia ya que uno de los revividos trae consigo un enorme pez crudo y colgando es sushi lo que prepara a gran velocidad con un poco de arroz debajo de la carne del pescado este exquisito plato los deja a todos volando del placer tanto así que Senku y Kohaku les creció una pipa enorme de tanto comer ahora sí con esta comida terminarán la misión especial con más motivación Ruri afirma que desde que ellos partieron la misión que se le encargó ha progresado eficientemente como lo indicó el profesor Senku y los guía a todos hasta un sitio en específico aquella tarea especial es una hidroeléctrica colosal que están por terminar con razón la fuerza de Ruri y la de los demás estamos a un paso de construir el cohete de duroaluminio grita Ryusui y Senku aprovecha para explicar lo que está sucediendo una presa es una estructura muy simple solo es concreto acumulado que tiene por objetivo detener el flujo del agua ya se usaba mil años antes de Cristo de allí fue la idea de Chal de imitar un muro para proteger a los demás además han introducido barras de bambú para hacer a la estructura más estable y resistente a la gran fuerza de empuje que tiene el agua y en la isla del tesoro la misión especial encomendada por ser un punto estratégico cerca a la línea del ecuador se ha erigido la base del lanzamiento ahora solo resta terminar el cohete para ir por el White Man la fuerza de todo el mundo acabará con su legado mis amigos de la era de piedra me temo que no hay capítulo la próxima semana pero se revelará una entrevista al autor en el siguiente número y así acaba el video de esta semana espero que lo hayas disfrutado mucho no siento más nos vemos hasta la próxima chao chao no siento más no siento más Gracias.